Hola amigos, les habla Carla de la Rosa King, abogada de inmigración, y hoy quiero hablar con ustedes sobre una pregunta frecuente. Y la pregunta es, ¿qué pasa una vez yo entro a los Estados Unidos con mi visa de prometido? Una vez usted entra a los Estados Unidos con su visa de prometido, la ley dice que usted se tiene que casar con su prometido dentro de los 90 días después que usted entró al país. Ahora, una vez usted se casa, usted va a poder proceder a la aplicación de ajuste de estatus, que es la aplicación que le va a dar la residencia. Un par de cosas que tiene que tener en cuenta es que si usted entra a los Estados Unidos con visa de prometido, pero por alguna razón usted no se casa con su prometido, usted no va a poder ajustar estatus dentro del país. Sus opciones van a estar muy limitadas. Hay ciertas excepciones a la regla, como por ejemplo que usted fue víctima de violencia doméstica y a lo mejor entonces usted puede obtener el green card a través de eso. Pero la regla general es que si usted entra con su visa de prometido, usted solamente puede ajustar estatus o obtener el green card a través del matrimonio con ese prometido. Si usted se encuentra en esta situación y quiere saber si hay alguna excepción que lo pueda ayudar, entonces tiene que ver con un abogado de inmigración para poder determinar si usted califica o no para alguna excepción. También es importante notar que he visto clientes o personas que les han dado en su país, les han otorgado la visa de prometido, pero antes de entrar a los Estados Unidos se casan con el prometido en fuera de los Estados Unidos. Si usted está en esa situación, es importante que usted sepa que entonces usted ya no califica para la visa de prometido. Aunque tenga la visa, no puede entrar a los Estados Unidos con la visa de prometido porque usted ya se casó antes de entrar al país con su prometido. Entonces es importante que tengan esto en cuenta al momento de procesar su visa de prometido. Si ustedes están en esta situación y desean asistencia procesando su visa de prometido y lo que sigue después de entrar con su visa K-1, por favor llámenos al 773-366-1214. Gracias por ver este video.